En el puerto de la vela, primer puerto de Falcón En el puerto de la vela, primer puerto de Falcón Donde en árbol miranda la bandera tricolor Donde en árbol miranda la bandera tricolor ¡Ay, la vela, todo a presa de querido! ¡Ay, la vela, todo a presa de querido! Te quiero con devoción, basta que el tío haya nacido Te quiero con devoción, basta que el tío haya nacido En este puerto querido siempre se escucha el sabor En este puerto querido siempre se escucha el sabor De los hermanos Juanipa cuando tocan el tambor De los hermanos Juanipa cuando tocan el tambor ¡Ay, la vela, todo a presa de querido! ¡Ay, la vela, todo a presa de querido! Te quiero con devoción, basta que el tío haya nacido Te quiero con devoción, basta que el tío haya nacido ¡Ay, la vela, todo a presa de querido! ¡Ay, la vela, todo a presa de querido! Te quiero con devoción, basta que el tío haya nacido Te quiero con devoción, basta que el tío haya nacido ¡Ay, la vela, todo a presa de querido! Con este dolor urbano me voy a morir ¡Ay, ay, 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 con este dolor! ¡Me voy a morir! Con este dolor me muero ¡Me voy a morir! ¡Ay, ay, ay, con este dolor! ¡Me voy a morir! Con este dolor urbano Me voy a morir, me voy a morir Con este valor me muero, me voy a morir Me voy a morir, con este dolor vamos Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, que me estoy muriendo Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir